¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Ramfit. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenido. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, que es ramfit-u. Te vamos a mostrar la cobertura que realizamos del Panamericano de Esgrima en la categoría de infantiles y veteranos que se realizó aquí en nuestro país. ¡Gracias! Para nosotros fue un gran desafío. Y un trabajo de más de un año, poder organizar este evento. Ahora ha sido, desde el momento que empezó a desarrollarse el mismo, han sido una sucesión de satisfacciones de distintas índoles que es un poco difícil de explicar. La Confederación Panamericana tiene 32 países. Tenemos más de 16 países que van a estar presentes en el evento. Superamos las 600 inscripciones. O sea, la inscripción es cuando una persona se anota para competir en una determinada categoría. Y de público, en las gradas tenemos arriba de las 500 personas acompañando esta etapa, o sea, el segundo día de competencia. Esta competencia engloba las tres armas, florete, sable y espada. Y a su vez tenemos tres categorías de infantiles y tres categorías de veteranos. Los infantiles empiezan a los 8 años hasta los 13 años, con las categorías de infantil A, infantil B y precadetes. Los veteranos empiezan la categoría de pre-veteranos con 40 años, veteranos 1 más de 50, veteranos 2 más 60. Yo hago esgrima desde el año 95, más o menos. Lo mío fue medio por casualidad. Fui a un club que hacía remo y terminaba temprano, oscurecía a las 6 de la tarde y lo que había era esgrima. Y bueno, ahí me colgué con la esgrima y sigo haciendo esgrima con muchos momentos sin hacer. Pero desde esa época que estoy enroscado con el tema de la esgrima, así que hace como 30 años más o menos que hago esgrima, he ido a Sudamericanos de juvenil y esta es la primera vez como que compito ya de mayor en un Panamericano y más de estas características. La verdad que me parece espectacular que haya una movida así, tanta gente, las delegaciones tan importantes que hubo, me pareció muy bueno y creo que difunde bastante para el país. Aparte deja material y cosas, promueve un poco el deporte, que es lo importante. Bueno, la verdad estoy aquí como la delegación de Paraguay, tenemos un atleta en la parte infantil y yo estoy en la parte pre-veterano. Y bueno, para mí me parece Montevideo ideal porque en forma regional es un lugar que no es accesible venir, aparte que la ciudad es muy bonita, también se puede disfrutar luego de las competencias. Y bueno, yo creo que el lugar y las instalaciones donde estamos realmente están muy bien preparadas y hay que felicitar a todos los organizadores por esto. porque recibir a una delegación Panamericana de todos estos países no es fácil y esto hasta ahora está saliendo con mucho éxito. No es tan competitivo como otros deportes que hay en el Uruguay, tiene como un segmento que puede llegar a sobresalir o por lo menos disfrutar un poco más y no es tan excluyente como otros deportes mayores del Uruguay. Es un deporte que no se ha desarrollado en su 100% actualmente. Siempre se mantuvo con actividad, siempre estando presente en los campeonatos, en los distintos torneos, pero no llegamos a un nivel de, como para decir, se popularizó. Es un deporte conocido, afianzado, respetado, pero nos falta que tenga la discusión que se merece este deporte. Desde el momento que empieza el asalto contra el adversario, bueno, uno piensa en estrategia. El lema es tocar sin ser tocado. No, no, lo que pensás es tocar y que no te toquen, ese es el objetivo fundamental. Después tenés que tratar de ser, de que te vaya lo mejor posible y en esos tres minutos que tenés hacer cinco golpes y que no te hagan cinco. Eso es lo primero y después las eliminatorias pueden ser a 15 o a 10 y tratar de quedar lo mejor rankeado para que te toque con una persona con menor ranking en la posición general. Y después de ahí se hacen octavos y se hacen eliminaciones directas. ¿Qué es la disciplina de hacer cada actividad? La disciplina de hacer cada actividad en ese tiempo te hace también sobrepasar o también superar otros obstáculos que puedas tener en tu vida diaria. Entonces, un perfecto complemento no solo para salud, pero también para un hábito diario que uno tiene que tener. Te enseña sobre honorabilidad, te enseña sobre la amistad en el deporte. Entonces, creo que todo, desde que uno es niño, no hay un límite de edad, y como ven, yo ya estoy en pre-veterano y continúo practicando el deporte. Bueno, es un deporte también individual, pero muy, muy atractivo y también te da mucha satisfacción. Aquellos que quieran empezar a participar es Grimm, tanto sean chicos o chicas. Pueden dirigirse a la Casa de los Deportes, darnos sus datos, nos contactamos con ellos y tenemos una oferta de ocho clubes acorde a sus necesidades. Este es un deporte que fácilmente las personas se enamoran de él cuando empiezan a practicarlo y lo pueden ver por la cantidad de gente grande que continúa practicándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!